muy buen día bienvenidos a la cocina de doña mati hoy voy a preparar unas salchiflautas estos son los ingredientes que voy a necesitar esta receta es sencilla económica y sin tanta elaboración les muestro enseguida los ingredientes tengo aquí un kilo de salchicha yo escogí salchicha peri pero la marca de su preferencia la que ustedes consuman de cerdo de res ustedes elegirán las que las que necesiten o las que vayan a usar para esto también necesito tortilla tortilla de maíz no tiene que ser de flauta yo la escogí de mesa para acompañarla también tengo ya un repollo picado o col blanca con que lleva también rodajas de tomate aguacate katsu también pueden agregarle si ustedes desean crema y alguna salsa de su preferencia voy a seguir con el procedimiento únicamente voy a enredar las salchichas la tortilla tiene que estar no fría no sacada del refrigerador para que no se partan yo ahorita me voy a ayudar a cerrarlas con un palito de dientes o palillo de dientes o picadientes como le gusten llamar si estaban un poco frías pues nada más habrá que calentarlas listo como dije se desenredaron me voy a ayudar con palillos de dientes luego las voy a llevar a freír ya en un aceite que tengo previo en la freidora yo lo tengo en la freidora pero si ustedes quieren pues también en un sartén voy a poner de tres porque están un poco gruesas me ayudo con las manos bien limpias y listo así voy a hacer varias y así quedan ya enredadas y con el palillo también no hay que olvidar que luego que ya estén fritas o bien bien doradas tostaditas como a mí me gustan hay que retirarles el palillo por lo pronto vamos a ver si ya está listo el aceite está listo con mucho cuidado puede ser también en un sartén en la estufa yo porque tengo esta eléctrica y me ayuda mucho trato de no estar tanto tiempo en la cocina de perderse tiempo valioso entonces esto me ayuda es más rápido aquí vamos revisando está muy bien así las vamos a dejar hasta que estén bien fritas ya están listas las primeras salchiflautas en este recipiente que ya tengo aquí le puse papel de cocina para retirarles el exceso de grasa también este escurridor me ayuda mucho para que no lleve tanta grasa así voy con la siguiente tanda como dije con mucho cuidado habrá que retirar los palillos si quieren apoyarse con pinzas o con las manos como ustedes deseen me voy a quedar un solo palillo aquí se las comen aquí en su humilde casa se las comen con salsa kapsup o ketchup pero también le podemos poner mostaza, mayonesa o crema ya ahorita verán como queda en la presentación pues como se puede apreciar en el vídeo así quedan las salchiflautas aquí ya se escurrieron como dije con que las iba a acompañar con repollo, con tomate, aguacate y kapsu si ustedes tienen ahí salsa roja o salsa verde igual la pueden acompañar también para que si está un poco gruesa la flauta pueden partir la salchicha a la mitad, a lo largo a lo largo para que quede nada más un poco más delgada si les parece, si no así queda muy bien espero les guste, algo rápido y sencillo les va a encantar recuerden suscribirse a mi canal y activen la campanita para que les lleguen los nuevos vídeos y sobre todo no se olviden darle like para seguir creciendo en la cocina Doña Mati les deseo lo mejor, muy buen provecho y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!